Dos accidentes con saldo de dos personas heridas se registraron en la ciudad de Oaxaca por imprudencia de conductores de vehículos. Uno de estos percances ocurrió en la avenida Manuel Gómez Morín a la altura del extiradero de basura. El conductor de una motocicleta resultó herido tras impactarse en la parte trasera de un taxi. Por otra parte, Filemón Hernández Bautista, de 42 años, quedó herido luego de ser arrollado por el Mototaxi 01 del sitio Unión de Mototaxis de Pueblo Nuevo, sobre la carretera federal 190. Dante Atonal Sin Cruz Mendoza fue detenido por la policía como presunto responsable de este accidente. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.